Buenos días a todos. Tenemos a la compañera Holmes, que se va a añadir en unos minutitos. Le voy a ceder la palabra a Tilly. Para los que están con nosotros online, pueden seleccionar el idioma de la conferencia en la parte inferior de la pantalla. Tenemos interpretación en español y en inglés. Tilly, adelante. Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a todas y a todos a esta conferencia sobre la protección de los periodistas y el caso de México y América Central. Es un placer ver a tanta gente en la sala. Tenemos también a muchos participantes online. Veo que tenemos a 25 personas que se nos han unido online. Me gusta ver que suscita tanto interés este tema. Se trata de un tema que no solamente afecta a los periodistas o a los medios de la comunicación, sino que nos afecta a todos y a todas. Sabemos la importancia de los periodistas en la sociedad. Desempeñan un papel fundamental para proporcionar información a todos los ciudadanos y tienen que poder participar en el proceso democrático y poder tomar decisiones informadas. Por ello, la libertad de prensa es la piedra angular de cualquier país democrático. En todos los países del mundo, incluida la Unión Europea, los periodistas sufren presiones, sufren intimidaciones, criminalización, se les mete en la cárcel por hacer su trabajo simplemente. Los países de los que vamos a hablar hoy, México y los países de América Central, tienen diferentes niveles de presión ejercida en los periodistas y los medios de comunicación. En México, la situación es especialmente preocupante. Es el país más peligroso para ser periodista. Sobre todo, es incluso más peligroso que algunas zonas de guerra. En lo que va de año, hay por lo menos 13 periodistas que han sido asesinados. Si continúa esta tendencia, 2022 será el año más mortal para los trabajadores del sector de la prensa en México. Cada hora un periodista es atacado. Muchos periodistas, además, también sufren ataques online. La violencia contra los periodistas es tal que hay regiones enteras en el país que se han convertido en zonas silenciosas, entre comillas. En las que los periodistas no pueden llevar a cabo su tarea investigadora. Hay informes que muestran que los periodistas en México han sido objeto de ataques por parte de clanes de guerra. Hay por lo menos 25 periodistas que han estado investigando violaciones de derechos humanos y de corrupción han sido objeto de tecnologías para espiarles. En América Central, la región que yo más conozco, cada vez se está reduciendo más el espacio democrático y cada vez aumenta más la presión contra los periodistas y los medios de comunicación. Y se aplica de diferentes maneras. La región, en su conjunto, está viendo cómo se reduce la libertad de prensa. En Guatemala, por ejemplo, la legislación penal se utiliza contra los periodistas para silenciarles. José Rubén Samara es el fundador del periódico El Periódico y Flora Silva es la directora financiera. Ambos están en detención preventiva porque se les acusa de blanqueamiento de dinero. Se trata de una represalia por haber informado sobre las acciones del presidente y de la fiscal general. Además, defienden derechos de las mujeres. Pero la legislación que defiende estos derechos se está utilizando para atacar a las mujeres. Hay miembros de la familia de estas mujeres que han sido atacadas que dicen que los periodistas han violado sus derechos por haber informado sobre casos de violencia de género. Por ejemplo, el presidente Bukele está utilizando a los medios de comunicación como objeto de su ira. Está utilizando un discurso anti medios de comunicación, como se ha hecho en Estados Unidos ya. El gobierno en este país ha aprobado reformas que pueden ser similares a las que restringen la libertad de prensa. El año pasado se aprobó una legislación en la que los periodistas pueden tener unas penas de cárcel de entre 10 y 15 años por transmitir información contra ciertas bandas. Hay países como Nicaragua, Honduras y Cuba en los que la situación de los periodistas es todavía peor. Según un ranking de periodistas sin fronteras, en estos países los periodistas están constantemente siendo estigmatizados, sufren arrestos aleatorios y muchos de ellos tienen que huir de sus países. No voy a entrar en detalle sobre la situación en cada país. Creo que es mejor cederle la palabra a nuestros oradores y oradoras para que nos hablen de la situación en su país. Me gustaría simplemente añadir un punto sobre lo que podemos hacer para apoyar la libertad de prensa y de los periodistas. Europa es el continente más seguro para los periodistas, pero en algunos países ha habido ataques contra periodistas y medios de comunicación. No olvidamos el asesinato de Dafne Kawana, que estaba investigando el tema de la corrupción. Hoy hemos aprobado una propuesta para evitar los ataques maliciosos contra los periodistas y aprobar un acto de libertad de medios de comunicación y de los periodistas para garantizar el pluralismo mediático en la Unión Europea. Nosotros desde la Unión Europea defendemos los derechos de los periodistas, pero creo que no es suficiente. Tenemos que mostrar un apoyo internacional, pero también tenemos que ofrecer protección internacional. Los Estados miembros y la Unión Europea tienen que poder emitir visados de emergencia para los periodistas que estén bajo presión. Tenemos que crear un acuerdo para la monitorización de relaciones con los otros países y garantizar que en esos países también se respetan los derechos de los medios de comunicación y los periodistas. Tenemos que garantizar que los países y las regiones apliquen las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas y los medios de comunicación. Tenemos que garantizar, además, que estamos presentes en las audiencias judiciales de las personas que hayan sido denunciadas por defender su libertad de prensa. Espero que podamos encontrar algunas soluciones en la reunión de hoy, pero, sobre todo, espero que tengamos la posibilidad de definir lo que puede hacer la Unión Europea para mejorar la libertad de prensa en México y América Central y hablemos de cómo proteger a los periodistas en esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, Cili. Cuando estábamos pensando en este evento, mientras estábamos hablando con el resto de compañeros, nos surgió la pregunta de qué significa ser periodista en México y Centroamérica. Y uno verdaderamente se da cuenta de que a veces las preguntas en apariencia más sencillas son las que esconden más ángulos, más perspectivas, más dificultades a la hora de responderla. Es una pregunta realmente difícil de responder, pero es realmente también una pregunta todavía más difícil de vivir, ¿verdad? Eso las compañeras y los compañeros nos van a contar con más detalle. Me voy a permitir que me presente. Soy Daniel Jiménez, soy el coordinador de incidencia de la red EULAT, que es una red de más de 40 organizaciones europeas trabajando por la solidaridad con Latinoamérica y por los derechos humanos. Me gustaría dar lo primero el agradecimiento a Tili por patrocinar este evento, también a la Heinrich Boll y también a ENOP, a la European Network for Political Foundations. Realmente es trabajar en red y trabajar en alianza con otras organizaciones lo que permite que estemos hoy aquí teniendo este debate. Pero lo que nos ocupa, y por eso me parece tan interesante contar tanto con el Servicio Exterior como con eurodiputadas, es reflexionar sobre qué puede hacer la Unión Europea al respecto, cuál es el rol de la Unión Europea y qué corresponsabilidad puede existir. Alguien podría preguntarse por qué México y Centroamérica, porque realmente México es un país, en Centroamérica tenemos realidades distintas, pero si hay algo que desde la red EULAT hemos observado y que nos parece fundamental es empezar a reflexionar las dinámicas como el cierre de espacios desde una perspectiva regional. Es cierto que Nicaragua es distinto a Guatemala, es distinto a El Salvador, pero poco a poco vemos que determinados patrones se van repitiendo, determinadas leyes que en unos países se llaman de ONGs y en otros de agentes extranjeros se van repitiendo en estos países. Y perdonen por qué he dicho cierre de espacios, pero normalmente lo hablamos de, expresamos de una forma impersonal el cierre de espacios, pero realmente el espacio es cerrado y hay unos agentes que están cerrando ese espacio. Y lo que me gustaría también reflexionar hoy aquí es sobre quién está cerrando el espacio y qué podemos hacer al respecto. Como he dicho, es una pregunta bastante complicada de responder, qué significa ser periodista, pero sí que me gustaría que las compañeras y los compañeros pudiesen darnos un objetivo, una palabra, a ser posible, qué sienten ellos cuando se les pregunta qué significa ser periodista en sus contextos. Sin más, me van a permitir que presente a las compañeras. Empezando por mi izquierda, Camelia Muñoz, nacida en Monterrey, donde inició su actividad en el periodismo, cubriendo sección cultural y posteriormente la sección local. Desde el 98 reside en el estado de Coahuila y ha trabajado para distintos medios como reportera, jefa de información y corresponsal de medios locales y nacionales. Actualmente trabaja con una radio y con el portal 4P Noticias. Forma parte de la coordinación de a dónde van los desaparecidos y colabora con la agencia CIMAC. Es en el contexto de este trabajo en el que ha recibido un premio como una mención honorífica del Border Hub de Periodismo de la Frontera. Y es en este contexto en el que recibe las amenazas y los ataques. A continuación tengo a Lucía Lagunes, periodista feminista, nacida en Veracruz, directora de comunicación e información de la mujer CIMAC y de la agencia de noticias CIMAC Noticias, integrante de la Red Nacional de Periodistas. Su trabajo le ha merecido diversos reconocimientos, como Sexto Premio Internacional de Libertad de Prensa 2015, otorgado por la Universidad de Málaga y la Catedra Unesco, además de la medalla OMED-ZIWAT concedido por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y Mujeres Invirtiendo en Mujeres. Continuando con los compañeros periodistas, me gustaría introducir a Carlos Dada, que es el fundador y director del Faro, uno de los medios más premiados y reconocidos de América Latina. Dada es ganador del premio María Moors Cabot y este año fue nombrado héroe mundial de la libertad de prensa por el International Press Institute. A continuación tengo a Marco. Marco Navarrete es un experto en estudios latinoamericanos y derechos humanos, formado en Estados Unidos y en El Salvador, y que actualmente trabaja en la Heinrich Bollestictum, que es el otro coorganizador, y su trabajo está sobre todo centrado en temas de captura política, captura de Estado, migración, seguridad y diversidad cultural. A este panel, por parte de la sociedad civil, nos acompaña también por parte del Servicio Exterior, Duccio Bandini, y también tenemos a dos eurodiputadas, Tilly Mertz, que ya introdujo a Slasher de Centroamérica y ha demostrado durante muchos años un gran compromiso con la región por los derechos humanos, y Alicia Holmes, que actualmente no está, pero que se va a unir próximamente. Así que, sin más, permítanme que le dé la palabra tanto a Lucía como a Camelia para hablarnos un poco de cuál es la realidad en México que están experimentando. Muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias por este espacio. Yo quisiera empezar diciendo que lo que hoy vamos a comentar está dedicado a cinco mujeres periodistas que desde diciembre del 2018 hasta agosto de este año fueron asesinadas. Y me refiero a Norma Sarabia, a Marilena Ferral, a Lourdes Maldonado, Yesenia Aurora y Sheila Johanna. Estas son cinco de las quince mujeres periodistas en México que han sido asesinadas por el simple hecho de informar a la sociedad, por hacer su trabajo, por investigar temas de derechos humanos, corrupción, acompañar a las víctimas y colocar en el centro de la información los datos que tienen que estar colocados para la sociedad y para su reflexión. Nos decía hace unos segundos la eurodiputada Tilly que la libertad de expresión es una punta angular de la democracia. Cuando se atenta contra las mensajeras, ¿qué democracia podemos construir? Cuando los mensajeros son perseguidos, son acorralados, son agredidos, difícilmente se puede construir una democracia. Pero cuando además las mensajeras tienen un sexo, un género, son mujeres, esta persecución, esta amenaza, esta intimidación tiene un doble efecto. Sus efectos son desproporcionados para la vida de las periodistas, quienes muchas veces para salvar la vida tienen que salir de sus entidades federativas, incluso del país, para poder precisamente estar a salvo. En la última década, la violencia contra mujeres periodistas se ha quintuplicado. Si tomamos en cuenta el primer trienio de Enrique Peña Nieto, estamos hablando que hubo 248 agresiones contra mujeres periodistas. Si comparamos con el primer trienio del actual gobierno, el dato se eleva a 767 agresiones contra periodistas. La violencia contra las mujeres periodistas, lejos de disminuir, ahí están los datos, se ha incrementado. Y lejos de lo que se nos ha dicho o que se ha dicho hacia afuera de que es el crimen organizado, hay que señalarlo claramente. Prácticamente el 50% de los agresores son funcionarios, son agentes del Estado quienes atentan contra las y los periodistas, y especialmente contra las mujeres, quienes una de las vías fundamentales para poder hacer esta agresión tiene que ver con las campañas de desprestigio y estigmatización contra las mujeres periodistas. Estas campañas van colocando en el mundo público, en el escenario público, colocar la duda del profesionalismo de las mujeres periodistas a partir de su vida privada. A partir de poner en duda su sexualidad, si son o no esposas, si son o no buenas madres, si actúan bajo el estereotipo de la feminidad. Colocar esta tela de juicio en el trabajo que desarrollan las periodistas está reflejada también en el incremento de la violencia en línea, en los espacios digitales. No puedo repetir las palabras que se suelen colocar en Twitter, por ejemplo, hacia las mujeres periodistas, porque sería validar la violencia que ellas están recibiendo. Palabras que tienen que ver, insisto, con su sexualidad, con su cuerpo, con su forma de vestir, con el color de piel incluso. Por desgracia, muchas de estas campañas vienen avaladas a partir de una política del presidente de nuestro país, que tiene que ver con el uso del espacio matutino de sus conferencias de prensa para señalar directamente a las periodistas como enemigas de su gobierno cuando éstas publican o cuestionan aquello que tiene que ser cuestionable porque esa es la tarea del periodismo. Colocar en la luz pública precisamente el quehacer de quienes nos gobiernan. Eso es parte de la democracia y eso es parte precisamente de la tarea que tenemos que generar las y los periodistas. ¿Qué ha generado esta violencia que vivimos las periodistas? ¿Qué ha generado estos crímenes contra mujeres periodistas? Es mandar un mensaje hacia las demás. Porque estas mujeres periodistas eran representativas en sus entidades federativas. Y al ser asesinadas, estás mandando la señal de que puede pasarnos cualquier cosa. Y esta violencia que está generando en el país, zonas de silencio. Porque no solamente las periodistas están repensando dos o tres veces el tema que tendrán que abordar, sino la forma en que lo tendrán que abordar, porque efectivamente el impacto que viene de la agresión puede ser mucho mayor. Porque esta política que se refleja en el presidente de señalar a las periodistas como conservadoras o como enemigas de su gobierno, tiene un efecto cascada en el resto de los gobiernos de las entidades federativas. Y hemos visto a lo largo de estos años como los gobernadores, hombres, suelen intimidar a las periodistas, incluso públicamente en el marco de sus conferencias también matutinas, como es el gobernador de Puebla actualmente en el estado. Pero que así le señaló a una periodista que cuando un gobernador habla, todos tienen que quedar callados y que nadie puede cuestionar después de lo que él dijo. De ese tamaño ha sido como se ha ido incrementando precisamente la violencia contra las mujeres periodistas y un elemento nodal tiene que ver con la impunidad. Pese a que tenemos 15 años con una fiscalía especializada en atender delitos contra la libertad de expresión, cuando las mujeres periodistas acuden a esta instancia en busca de justicia, suelen recibir como respuesta ser investigadas en su vida personal. No se sigue como primer mandato, como primera línea de investigación, su tarea periodística. Se suele decir que probablemente tenía que ver con alguna relación amorosa y por lo tanto de esa manera es que pudieran haber sido asesinadas, pero no se coloca como eje principal precisamente la tarea periodística ni los temas que ellas estaban investigando. Como ustedes saben, la impunidad es uno de los temas más sensibles en México porque estamos hablando del 98% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión y como bien lo han señalado en su momento los relatores de libertad de expresión, la impunidad es la puerta abierta a la repetición. No es suficiente detener a los actores materiales si no se investiga a los actores intelectuales que han dado la orden de ese crimen. Y ahí me parece que hay una tarea muy importante en seguir insistiendo efectivamente que si se quiere proteger a las periodistas es importante investigar desde una perspectiva de género estos delitos que se comentan en su contra. Reconocer la labor de las mujeres periodistas me parece fundamental si queremos construir en el imaginario social este reconocimiento también de lo que hacemos las mujeres periodistas porque somos quienes hemos incorporado en la agenda periodística los derechos humanos como un eje fundamental. Fortalecer el mecanismo de protección que existe en nuestro país desde hace 10 años pasa precisamente por garantizar no solamente recursos financieros suficientes para la protección de las y los periodistas, sino los perfiles de las personas que laboran en ese mecanismo de protección. Tienen que estar apegados a derechos humanos y tienen que tener una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Hoy el mecanismo de protección que es la única política que existe en nuestro país se encuentra más que debilitado. No solamente por el personal que funciona ahí, que es un reto, sino porque tampoco cuenta con los recursos suficientes ni la prioridad política para poder efectivamente construir una, pues eso, una política de protección que garantice realmente la seguridad para las mujeres periodistas. Y quisiera darle la palabra a Camelia Muñoz para que pudiera también participar. Muchísimas gracias por el espacio y la escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como escucharon, yo vengo del estado de Coahuila, donde prácticamente he estado los últimos 20 años y donde, pues, desafortunadamente cuando empezamos a cubrir los temas de corrupción y de violencia en la época del 2010, que ustedes saben, en esta parte de donde yo vengo, la zona norte, prácticamente se asentó el crimen organizado en la agrupación criminal de los Zetas y prácticamente dominaban infinidad de cosas que a la par en entidades como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, bueno, también se llevaban a cabo algunos procesos de corrupción de los gobiernos que nos tocó dar cobertura y, bueno, pues, desde ahí se desata toda una serie de agresiones y de intimidaciones, de campañas de desprestigio, con la finalidad de que no fuéramos a dar a conocer estos temas, de que no trascendieran a nivel nacional. Desafortunadamente, digo, desafortunadamente para los gobiernos, yo en ese momento empiezo a trabajar para medios nacionales y me toca dar cobertura a las matanzas, las masacres en La Laguna, en Torreón, donde llegaban sujetos armados y prácticamente mataban a jóvenes en lugares que eran de atención para drogadictos, en restaurantes, por la calle, secuestraban gente como la masacre de Allende, como muchas otras, ¿no? El empezar a involucrarnos en estos temas, la verdad yo nunca me imaginé que fuera a vivir lo que fuera a vivir. Dejar de transitar tranquilamente de Coahuila a Monterrey, donde yo vivía, donde vive toda mi familia, dejar de circular en mi carro, tener que irme en autobús en el día, fue horrible. Después, sumándose campañas de desprestigio, donde el empezar a dar la voz a las familias de personas de desaparecidos, ya llevamos 100 mil, ya sumamos más de 100 mil en este año, e inicia otra campaña de desprestigio porque el gobernador en ese entonces, hoy coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, nos llama a unos compañeros, éramos tres, cuatro personas que cubríamos el tema, y nos llama que somos defensores de narcos, porque criminalizaba a las personas, a las víctimas de desaparición. Obviamente, el etiquetarnos y el decir que recibíamos dinero de grupos criminales para que desprestigiáramos a los policías que eran señalados, sobre todo en esta franja norte, frontera con Texas, y nos ubicó en una situación terrible. Realmente, fue los peores épocas, los peores años y meses que yo viví. Fue tremendo, fue una situación donde estuvimos pensando dejar el periodismo porque era imposible que yo estuviera coordinando mi tiempo, que debería dedicarlo a la investigación, a hacer entrevistas, a perderlo, porque era perderlo, y hasta ahorita lo sigo perdiendo, ante las agencias del Ministerio Público. Ninguna de mis denuncias se ha judicializado, a ninguna le han integrado una hoja más en el expediente. Tengo tres quejas, tengo cinco denuncias y cuatro prescribieron, y una se salvó todavía desde el 2018, no la han cerrado afortunadamente porque la ONU está investigando algunos casos de impunidad en el caso de delitos contra periodistas, y por eso está, digamos, a salvo. Pero desde el 2018 no hay nada, y tampoco le han integrado una hoja más. En la Comisión de Derechos Humanos tenemos tres quejas y ninguna ha prosperado. También lo que ocurre en casos en estados como Coahuila, provincias como Coahuila, como en otros estados como Guerrero, como Sonora, como el Estado de México, es de que, a pesar de que hay figuras que deberían de ser autónomas, como la Fiscalía, como la Comisión de Atención a Víctimas, como la misma Comisión, las Comisiones de Derechos Humanos, la verdad es que no lo son. Entonces, en este tipo de entidades funcionan estas organizaciones que debían de estar protegiendo, no solamente a los periodistas, sino en general a todas las víctimas. resulta que son parte del gobierno, de no se pronuncian, no se investiga, para no afectar al gobierno, a pesar de que las víctimas, pues, seguimos siendo, pues, intimidadas, seguimos con esa persecución, con esa idea de que no debemos de seguir abordando estos temas de corrupción y de violencia. Nosotros este año, un grupo, un colectivo, creamos el colectivo justamente desde la provincia, llevamos a cabo una investigación en siete estados, se los menciono rápidamente, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Baja California, y obviamente Coahuila, para determinar qué era lo que hacen los estados, porque desde el 2017 se determinó que los treinta y un, treinta y dos estados, estuvieran, tuvieran sus comisiones de atención para delitos a periodistas. Se suponía que estas figuras iban a ser el enlace con el mecanismo federal de protección a periodistas. Lo que encontramos nosotros en esta investigación es que efectivamente son comisiones de papel. Existen en papel, no operan, no tienen presupuesto, no se distingue quién las maneja, porque en algunas entidades dependen de la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, en otras depende de la Secretaría de Gobierno. En el caso de Coahuila dependió durante mucho tiempo desde prácticamente su creación de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué significaba esto para nosotras, mujeres periodistas, que teníamos nuestras denuncias? Bueno, que nos mandaban rondines a nuestras casas con los policías encubiertos totalmente. Y yo les puedo comentar una anécdota terrible que en ese entonces la corporación se llamaba Fuerza Coahuila y en lugar había una una llamada de auxilio. Llegaron a mi casa pateando la puerta de mi casa. Se estacionaron violentamente a mitad de la calle, se bajan, descienden y empiezan a patear la puerta de mi casa. Entonces, imagínense el susto de mío y de mis vecinos, horrible, y salgo y empieza uno desde la patrulla con la con el celular tomándome videos, el otro tomándome fotografías, diciéndome que había una llamada de auxilio que pasaba y yo ya no sabía qué contestar. Yo les decía que se fueran porque yo estaba asustadísima, no sabía si pues ellos eran los que iban a hacer verdad, yo no sabía, yo no me sentía segura. Entonces, así operan, así operan estas instituciones. Esas son las que nos ayudan o las que nos auxiliarían a los periodistas. Entonces, bueno, pues esta investigación fue lo, algunas de las cosas que encontramos, tampoco se dedican a impulsar la investigación cuando hay denuncias. O sea, realmente están como figuras con una simulación de que se puede hacer algo o se quiere hacer algo, pero no se ve la voluntad política, no se ve en hechos concretos lo que debiera de hacerse. Creo que incluso tanto el mecanismo federal como estas comisiones que los estados deberían de estar o deberían de estar operando, no tienen entre sus acciones, bueno, no tienen nada, pero creo que una de las cosas fundamentales y que requerimos urgentemente las periodistas es la tensión también psicoemocional. O sea, yo les cuento, fueron del 2012 al 2018 fueron días terribles, o sea, y casos como el mío hay infinidad en todo el país, en Coahuila por lo menos tres de las compañeras están en una situación también muy difícil, muy complicada, el tener que andar con guaruras no es la solución, no queremos eso, queremos trabajar libremente. Yo no quiero un botón de pánico que la verdad sinceramente hoy no lo traje y no lo traigo en este viaje porque a mí no me sirve de nada, yo he reportado situaciones y pues se tarda la empresa que se dedica a atender el botón de pánico a reportarse horas, o sea, y cuando me dice bueno, a ver, te voy a hacer el geolocalizador a ver dónde te encuentras, le sale un espacio donde yo estuve dos horas, entonces, no, no sirve eso, no hay medidas preventivas y no hay ninguna política de atención hacia los funcionarios públicos porque si bien es cierto que lugares como esta parte de México, esta es la región noreste, en un momento dado fue la presencia del narcotráfico, ahorita, ahorita son funcionarios públicos, en todas las agresiones son los funcionarios públicos, o sea, ahorita ya no tenemos las agresiones, ya no tenemos las amenazas, los secuestros, los homicidios por el crimen organizado, hace dos años nos mataron a un compañero periodista y fueron la policía estatal, entonces, bueno, hasta aquí lo dejaría y bueno, estamos al tanto. Muchísimas gracias Lucía y Camelia, me gustaría poner en contexto lo que acabas de decir de que la impunidad es la puerta abierta a la repetición con algo que te oí decir ayer, es que no les gusta que seamos nosotras las que pedimos explicaciones, creo que realmente esas dos frases en conjunto permiten entender un poco más, quizá nos permiten entender un poco más la realidad en la que ustedes intentan ejercer su oficio, el de periodismo y de esto me gustaría para ser a ti, Carlos, las compañeras han hablado del rol de los estados, un estado que parece que no solo no protege, sino que también es el que agrede y realmente cuando vemos el panorama centroamericano, pues, todos sabemos, por lo menos espero que todos sepamos ya que hay una dictadura en Nicaragua, pero Centroamérica es muy grande y me gustaría que nos contaras un poco más sobre cuáles son estos patrones y realmente hay un riesgo para el resto de Centroamérica de ver lo que estamos viendo en Nicaragua. Gracias, Daniel, gracias, diputadas, por la invitación y el espacio para hablar de lo que está pasando en nuestra región. yo creo que la diputada Metz habló con mucha claridad sobre el deterioro o la regresión de la situación en Centroamérica, probablemente en términos de libertad de prensa la manera más fácil sea ir a ver cómo han bajado nuestros países en el índice mundial de libertad de prensa, El Salvador ha bajado más de 60 lugares, Guatemala está en el 124 y El Salvador en el 112. Esta es una regresión muy veloz que se ha dado en los últimos tres o cuatro años. En el caso de Guatemala el punto de inflexión o el punto de quiebre es muy claro, es cuando las élites políticas y económicas se sintieron amenazadas, particularmente por el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Crimen Organizado, la CICIG, y a partir de ahí empezaron a revertir todos los logros en materia de institucionalidad, de transparencia, de rendición de cuentas y estas cosas que no les han gustado a las élites en Guatemala, culminando lamentablemente con lo que ya también mencionaba la diputada del encarcelamiento hace unas semanas de nuestro colega José Rubén Zamora. Yo iba a hablar de manera más concreta de la situación de la prensa en nuestros países pero creo que es necesario hacer un breve contexto. los países centroamericanos salimos de años de dictaduras militares, de guerras civiles, de revoluciones durante la primera mitad de la década de los noventas. Eso marca el inicio de nuestra vida democrática. Lo que quiero decir es que venimos de democracias que son muy jóvenes donde ha habido fuerzas que se han encontrado y enfrentado para poder dotar a las instituciones de alguna solidez para de verdad poder convertir a la democracia en una realidad y no solo en una promesa. El actual periodismo centroamericano que es radicalmente distinto al que teníamos antes de la democracia es justamente producto de eso. El periodismo centroamericano es producto de la democracia, es hijo de esa democracia y en ese sentido es hijo de la paz también, de nuestras posguerras, del fin de nuestras dictaduras militares. Nosotros fundamos el Faro hace 24 años y yo cada vez que hablaba del Faro decía el Faro no pudo haber nacido si no fuera por los acuerdos de paz, no pudo haber existido durante los regímenes militares, no pudo haber existido en un país en el que el ejército tuviera un rol en nuestra vida política, no podía. Eso nos ha permitido cumplir, estar a punto de cumplir 25 años. Hoy el periodismo centroamericano está en una situación límite de este periodo democrático, nunca habíamos estado en esta condición de descomposición. Por supuesto, no debe ser sorpresivo que va de la mano con el proceso de desmantelamiento de las democracias, con el proceso de consolidación de regímenes autoritarios, con el fin de la división de poderes, con el fin de la independencia judicial, con la devolución de un rol político a las fuerzas armadas, para la defensa de las agendas de las élites políticas que cada vez más van caminando hacia regímenes autoritarios y hacia dictaduras. ¿Qué tenemos nosotros que les molesta o que les incomoda tanto? Tenemos un arma muy poderosa que es esta, es la palabra. La palabra es nuestra única herramienta, la palabra es nuestra única arma. y esta cosa tan sencilla que es la palabra es lo que es tan incómodo hoy para los regímenes autocráticos centroamericanos. La democracia implica muchas cosas, no sólo la elección de los liderazgos políticos que ejercerán la administración del Estado a nombre de los ciudadanos, implica un sistema de pesos y contrapesos, pero también implica un espacio de convivencia, de una pluralidad de voces y de ideas. Por eso a mí me parece particularmente importante hablar de estas cosas hoy en un parlamento, donde justamente sucede eso. En un parlamento se intercambian ideas, se intercambian voces, se intercambian puntos de vista, se intercambian agendas políticas, intereses de los ciudadanos. Cuando se empieza a revertir todo esto, lo que queda es el silencio. El silencio impuesto por un poder que quiere tener la única voz permitida en ese espacio político. Esto es lo que está pasando hoy en Centroamérica. hay grupos en el poder que no permiten o que pretenden erradicar toda versión alternativa de la realidad que no sea la diseñada por sus propagandistas. Por supuesto, decía Camelia, hace un rato pensé en dejar el periodismo. Esto es exacto lo que está pasando. Hay un montón de gente pensando en dejar el periodismo. ¿Y quién los puede culpar? Esta mañana en alguna reunión contábamos que cuando en el Faro somos una organización de 30 personas. Resulta que a 22 nos metieron Pegasus. A 22 nos metieron Pegasus. Todos sabemos que cada vez que hay una persona con Pegasus en su teléfono hay al menos dos estados responsables. El suyo e Israel. Siempre, en todo caso son dos estados al menos. Cuando empezaron en el caso de algunos colegas presiones en sus familias diciendo el esposo de la reportera o la esposa del reportero nos estás poniendo en peligro con tu trabajo. te estás exponiendo de gratis no vas a llegar a ningún lado. Era mucho más manejable la situación. Cuando hicimos público lo de Pegasus los reclamos fueron de otra naturaleza. Fueron puedes hacer lo que quieras con tu vida pero no con la mía. Tienen las fotos de mis hijos y esto ya no se vale. Las presiones son cada vez mayores con efectivamente con gente afuera de las casas con seguimientos con amenazas de muerte con fotos enviadas a los teléfonos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos otorgó medidas cautelares hace poco más de un año considerando que debido a la cantidad de amenazas contra nosotros el Estado estaba obligado a garantizar nuestra vida y nuestra seguridad y lo que se le ocurrió al Estado salvadoreño fue ofrecernos custodia policial y le dijimos mire justamente de ellos nos estamos cuidando para nosotros esto no es viable y nos dijeron entonces ¿qué quieren? Queremos que investiguen ¿quién nos ha estado espiando con Pegasus? Queremos que investiguen ¿quién es la persona que nos está amenazando con poner un coche bomba fuera de la oficina? Queremos que investiguen ¿quién envió los drones a nuestras casas? Queremos que investiguen ¿quién se metió a la casa de Julia Gavarrete eso queremos que investiguen? Bueno seguimos esperando que investiguen esas cosas esto hace yo lo comentábamos en el conversatorio de anoche esto hace que uno tenga que invertir un montón de tiempo en contar su propia historia en vez de estar contando las historias de los corruptos de los criminales de los asesinos en vez de estar investigando los pactos criminales entre un gobierno con las pandillas uno invierte un montón de tiempo y de recursos en defenderse decía Lucía ahora hay que fijarnos cómo ponemos las cosas cómo las decimos cómo reporteamos cómo investigamos ¿no? hoy hay además que invertir recursos en defensa legal ¿no? nosotros tenemos cinco auditorías del Ministerio de Hacienda en cuatro han concluido que evadimos impuestos deliberadamente el presidente nos ha acusado de lavar dinero tenemos dos investigaciones criminales también abiertas y con todo esto que digo yo hablo desde un enorme privilegio el privilegio de haber podido conseguir recursos para defensa legal Centroamérica hoy está plagada de colegas que no se pueden dar este lujo Centroamérica hoy está plagada de colegas que son invisibles de periodistas en las provincias guatemaltecas que por escribir una nota contra una minera ahora enfrentan procesos judiciales la utilización del sistema judicial para perseguir a la prensa porque la prensa somos un enemigo público que tiene un arma muy poderosa la palabra no me voy a extender mucho más solo quiero cerrar diciendo que que cada vez es más difícil hacer periodismo que nadie debería estar que nadie está obligado a seguirlo haciendo que el precio a pagar por esto no es por el que nadie se metió en tiempos de democracia y en tiempos de paz nadie decidió hacer periodismo para estar en estas condiciones nadie quiere ser un héroe en este oficio solo queremos contar historias eso es lo que hacemos solo queremos usar nuestra palabra para contar esas historias para retratar este periodo histórico y lo estamos haciendo porque quienes hemos decidido permanecer en esto por lo pronto también también hemos decidido una cosa el silencio no es negociable el silencio no es opción no vamos a transar nuestra seguridad a cambio del silencio porque eso significa volverse cómplice no vamos a transar el silencio no es una opción ahora tenemos que encontrar la forma de hablar con una voz más unida entre los periodistas centroamericanos y estamos empezando a trabajar para ello hay otra discusión que no alcanza el tiempo ni la sesión pero que debería estar presente y debería estar también presente en este parlamento y creo que lo está y en Europa en general y es la democracia ¿qué es y para qué sirve la democracia? ¿por qué en mi país un hombre que llegó hace tres años a la presidencia al cual las instituciones no le resistieron ni cinco minutos ¿por qué ese señor que hoy ha eliminado todos los derechos constitucionales estamos en el séptimo mes de un régimen de excepción en el que han metido a la cárcel a más de 60 mil salvadoreños sin derecho a defensa sin acusación sin orden judicial de por medio ¿por qué ese señor que le dio un golpe de estado al poder judicial que se hizo con todo el poder ¿por qué ese señor es el presidente más popular de América Latina? ese señor declaradamente antidemocrático declaradamente antihistórico toda la historia anterior a él no sirve de nada todo fue un engaño para los salvadoreños ¿por qué ese señor es tan popular? ¿por qué los salvadoreños hoy ya no están tan a gusto con la democracia y por qué esa empieza de hacer la tendencia esta discusión para nosotros es urgente para los europeos también pero para nosotros no sólo los centroamericanos sino y particularmente los periodistas y los y las defensoras de derechos en Centroamérica hoy es vital porque cierro como empecé nosotros necesitamos de una democracia para poder ejercer con libertad nuestro oficio aquí me voy a quedar muchísimas gracias Carlos el espacio cívico no se está cerrando sino que lo están cerrando y parece que quienes estuvieran detrás ya están consiguiendo muchos de sus objetivos porque ya vemos ciertos silencios ya vemos periodistas que tienen que dedicarse a defenderse y no a hacer su trabajo hay un los periodistas cumplen un rol fundamental en democracia y ya estamos viendo aparecer silencios en Centroamérica el faro no podía existir decías en tiempos de la dictadura pero ¿podrá existir el faro en El Salvador dentro de unos años si seguimos con este deterioro? o sea es entonces Marco te querría dar la palabra porque creo que es muy interesante profundizar en esta reflexión sobre este espacio que no se cierra sino que lo están cerrando y cuál es este mapa real de esta Centroamérica Muchas gracias Daniel y muchas gracias a todas las personas incluidas europarlamentarias que nos permiten expresar una voz por las personas que no pueden creo que la situación de Centroamérica es sumamente compleja y no se puede comprender sin hacer primero una breve reseña de lo que significa la complejidad histórica justamente comienzo diciendo entonces que los periodos históricos de Centroamérica han demostrado que la captura de Estado llega a su punto máximo con la exacerbación de las expresiones de violencia dirigidas a los sectores menos desfavorecidos de la población recientemente la pandemia permitió que varios gobiernos no solo centroamericanos sino como un fenómeno mundial se enquistaran en el proceso de cooptación menos sutil los procesos en detrimento de la descasa democracia en países como Guatemala y El Salvador han sido visibles declarados y generalmente apoyados por buena parte de sus sociedades con un desmantelamiento evidente y a veces deseado de la institucionalidad lograda desde sus acuerdos de paz en los años noventas una región que se debate entre la victimización de las mayorías y el despilfarro de sus minorías termina siendo el perfecto caldo de cultivo para una sociedad a veces caníbal mayormente interesada en el beneficio individual a costa de la afectación de las otras y los otros por pura sobrevivencia gobiernos como el de Nicaragua y El Salvador se han empeñado por evitar la contraloría social que permite la eficiencia o al menos la transparencia sobre el uso de fondos públicos aunque la corrupción no es nueva es un periodo de gobiernos donde la opacidad no es solo una regla de comportamiento gubernamental sino también la única opción de estos gobiernos para ocultar su deuda sus negocios al borde de lo ilícito sus componentes antidemocráticas y cualquier atisbo de corrupción que permita sostenerse en el poder formal e informal de ahí que el periodismo crítico que investiga y que declara los actos de corrupción se vea como un enemigo de estado desde la perspectiva de gobiernos autoritarios Guatemala como ya hemos escuchado ya tiene procesos de periodistas en prisión Nicaragua desde 2018 ha estado desmantelando cualquier opción periodística crítica a su régimen El Salvador acosa y amenaza a sus periodistas obligándoles a salir del país como único medio de protección mientras Honduras mantiene un ambiente tenso contra el periodismo que descubre pactos y estrategias cuestionables de abusos de poder y Costa Rica ha comenzado desde su presidencia a establecer una narrativa antiperiodística de quienes no sean afines o plegados a sus disposiciones económicas o políticas sin duda este es un proceso que se repite en la región con diferentes expresiones y con diferentes grados de afectación pero que terminan siendo rostros de un autoritarismo creciente y rampante y que afectan directamente el ejercicio periodístico independiente la anulación de los derechos fundamentales es el verdadero retroceso la victoria máxima para un parasitismo político carente de soluciones nacionales a mediano o largo plazo en cada uno de los países de Centroamérica también se observa que la cooptación judicial ha sido un paso por demás importante para los gobiernos totalitarios en Nicaragua un proceso judicial permite la reelección en 2009 permitiendo también el enquistamiento en el poder de la familia Ortega Murillo y sus grupos asociados lo mismo hace el gobierno de Salvador en 2021 cuando con mayoría absoluta en su asamblea y violando el debido proceso realizan una elección de una nueva magistratura judicial con representaciones afines la separación de poderes deja de existir en estos países mostrando visiblemente el camino más corto a su ambicionada permanencia en el poder como única garantía de inmunidad e impunidad el gobierno de Nicaragua ha puesto en prisión a más de 150 representantes opositoras políticas por lo que su última reelección es un fraude de facto el gobierno de Salvador busca en el mismo rumbo a pesar de la popularidad del presidente y ante la urgente necesidad de destruir cualquier voz crítica la atomización de la estructura partidaria en el Salvador es una posibilidad como una de las pocas formas de reparto de beneficios corruptos que han encontrado congresos como el de Guatemala el panorama de ejercicio del poder para grupos élites familias en el caso de Nicaragua y el Salvador muestra un inequívoco camino hacia neodictaduras que pondrán todo de sí para perpetuarse en el poder usando cualquier medio de coacción o amenaza violenta a quienes resistan o buscan ejercicios plenamente democráticos la cooptación judicial también ha mostrado ser la única estrategia de estos gobiernos para enfrentar los grandes problemas de inseguridad y violencia criminal en países como el Salvador siguiendo las fracasadas políticas de seguridad de gobiernos anteriores el gobierno salvadoreño actual se empeña en militarizar al país incluso con la promesa de romper el protocolo de equilibrio de fuerzas militares a nivel regional el aumento de cuerpos de seguridad sumado al pacto del gobierno con grupos criminales considerados como terroristas no aleja la posibilidad de que exista un híbrido conformado por estructuras aparentemente legales pero que ejerzan violencia y terror con cualquier atisbo criminal la descomposición del estado de derecho es evidente por lo que el camino sigue libre para la conformación de un estado criminal con apariencia democrática poco a poco la legitimidad de una elección en el salvador podría ir perdiendo importancia debido no solo a la manipulación mediática publicitaria que ejerce el gobierno sino también al uso de la fuerza violenta desde cualquier grupo armado asociado al gobierno y sus grupos de influencia es importante agregar que las economías internas de los países centroamericanos son por demás frágiles el salvador ha generado endeudamientos acelerados en los últimos tres años por lo que está cerca de caer en un abismo fiscal que le impide el pago de deudas internacionales el gobierno de honduras también mostró al inicio de su nuevo gobierno una gran preocupación por su nivel de deuda y se declaró en quiebra gobiernos como el de guatemala y de nicaragua siguen manteniendo apoyos internacionales que les permiten endeudarse sin mayores regulaciones y con la falsa expectativa de crear puentes de diálogo para el beneficio de grupos vulnerados por expresiones autoritarias esta situación de endeudamiento exacerbado hace que países como el salvador se vuelvan un destino casi natural para el lavado de dinero fraudes financieros y oasis temporales para inversiones en detrimento del medio ambiente un saqueo institucionalizado de fondos públicos es hasta ahora el único proceso de reparto de beneficios desde gobiernos despóticos para sus redes clientelares así como también para mantener a grupos armados que sustenten el poder formal e informal entre otros usos directos las condiciones de vida de las mayorías en estos países sigue siendo precaria la línea de la pobreza aumenta cada año como sinónimo de que los cambios a favor de la población promovidos por publicidad no son reales y las poblaciones inmigrantes desde Centroamérica son indicadores objetivos de la situación extrema que enfrentan inseguridad violencia represión estatal falta de oportunidades económicas políticas estatales opresoras y contra el medio ambiente por otro lado hemos escuchado también que la enorme necesidad de un enemigo interno o un enemigo injerente mantiene la falsa imagen de que existe oposición o sectores críticos que gozan de una falsa democracia feministas periodistas movimientos sociales pro derechos humanos son hasta necesarios para una élite corrupta que medra del estado solo se vuelve un problema extremo cuando tienen la capacidad de incidir sobre la opinión pública informada que a mediano plazo también influye en la actitud hacia el régimen en cuestión el gobierno de la familia Ortega en Nicaragua decidió borrar a la oposición política después de haber atacado inconmesurablemente a movimientos pro democráticos cuando el cálculo político implicaba una posible pérdida territorial desde elecciones libres en países como El Salvador los números están en contra de la democracia la migración forzada el exilio por persecución gubernamental y la falta de espacios libres para la conformación de representación y participación política real son también complementarios a cuerpos armados estatales ministerio público cooptado y muestras claras de clientelismo político parasitario este desbalance como una erosión de un suelo desnutrido también garantiza la apropiación del estado por parte de grupos depredadores que viven y se fortalecen de extremas condiciones atentatorias a la dignidad a los derechos y a la vida misma la carencia de humanidades desde estos gobiernos genera una fuerte victimización de la sociedad civil a través del enaltecimiento del ser victimario como último eslabón de la cadena la hibridez de este tipo de sistemas estatales por tanto van del simple parasitismo hasta la depredación absoluta bajo la ferre defensa que significan la desigualdad y la impunidad históricas en el ámbito económico entonces nuevos negocios y nuevas élites son equivalentes a nuevos sectores en pobreza o a la exacerbación de las clases oprimidas por el flagelo impositivo de las clases dominantes múltiples grupos que buscan impunidad aprovecharán esta oportunidad de negocios fraudulentos y escenarios de carroña económica en desmedro de cualquier expresión democrática estos grupos usualmente carecen de principios o integridad y la mentira y la opacidad como principio de gobierno autoritario permite la ausencia de justicia teniendo como principal argumento la popularidad del colectivo social menos favorecido lo que debe quedar claro entonces es que los movimientos sociales que buscan la protección de un medio ambiente en crisis que buscan la garantía y el cumplimiento de derechos fundamentales que buscan la verdad y la transparencia dentro del ejercicio estatal son los primeros grupos que quedan a merced de un estado capturado la falta de oportunidades económicas seguirá expulsando grupos vulnerables hacia países como destino migratorio la visión de un estado totalitario populista es tan peligroso como su ejecución activa contra sus enemigos cualquiera con suficiente voz crítica es una posible víctima de represión y persecución estatal desde las estructuras formales e informales del gobierno además la fuerza de la violencia en todas sus formas se considera como el único medio para controlar las vías del pluralismo ideológico que consideran entre otras condiciones de gobierno basadas en la vida digna este es un momento crítico para Centroamérica a donde se deben considerar a todas luces uno la protección de los grupos vulnerados y vulnerables como las mujeres la diversidad sexual las comunidades rurales dependientes del consumo agrícola mínimo las poblaciones indígenas y afrodescendientes entre otras dos la defensa de las últimas expresiones democráticas como la participación ciudadana en territorios fuera de la influencia directa de los gobiernos centrales las candidaturas representativas en elecciones libres y los últimos reductos de oposición política que garantizan el cumplimiento de derechos humanos fundamentales y tres el resguardo de las posibles víctimas que ejercen liderazgos en diferentes temáticas como sinónimos vivos de una democracia agonizante es una inmensa necesidad que se garantice desde todos los espacios y articulaciones posibles la protección de la vida de quienes la arriesgan en búsqueda de un ambiente social humano y justo termino diciendo que es imprescindible el quiebre de la impunidad y la garantía de la justicia como únicas medidas drásticas para el libre ejercicio de la democracia y la participación ciudadana hoy más que nunca los grupos que luchan por la justicia deben ser protegidos a toda costa con todos los medios posibles es nuestro gran desafío y es nuestra responsabilidad máxima para la protección de la vida misma en todas sus formas muchas gracias muchísimas gracias marco ahora le toca hemos tenido el turno de la sociedad civil ahora por parte del servicio exterior va a participar ducho bandini que es el deputy head of division para méxico central américa y el caribe el servicio exterior de la unión europea ducho creo que tienes una tarea no tan fácil después de haber oído testimonios tan duros para contarnos un poco cómo puede la unión europea apoyar la libertad de prensa y el periodismo en centroamérica y méxico gracias gracias ante todo mil gracias por la invitación y yo estoy hablando con algunos de los interlocutores he estado un mes y medio enfermo y veo que es un tema que se ha estado hablando estos últimos meses no me sorprende nada la unión europea está comprometida con la defensa de la libertad y la seguridad de los periodistas como parte de la sociedad civil en septiembre de 2021 durante el estado de la unión la presidenta von der leyen dijo que la información era un bien público y había que publicar había que proteger a los que publicaban en nombre de la transparencia la unión europea aprobó la recomendación para garantizar la protección seguridad y empoderamiento de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación en la unión europea y para garantizar la protección de los periodistas online y en persona esto viene siguiendo otras iniciativas como el plan de acción de la unión europea que se adoptó en 2020 para reforzar la libertad de medios de comunicación y el pluralismo de los mismos la libertad de expresión y la libertad de expresión entre otros además también ha habido una iniciativa para fundar la participación ciudadana para garantizar la protección de los periodistas también en el procedimiento judicial he mencionado estas iniciativas que se centran en la unión europea pero puede ser que tengan también repercusiones importantes fuera de la unión europea y representarán un punto importante dentro de los diálogos que tengamos con los socios internacionales nosotros abogamos por la protección de los medios de comunicación y de los periodistas en los diferentes foros internacionales además trabajamos con organizaciones internacionales en todo el mundo durante el G7 de este año el año pasado y durante la cumbre por la democracia insistemos en lo fundamental que es tener iniciativas más coordinadas para garantizar la seguridad de los periodistas y que garanticen la libertad de los medios de comunicación incluyendo la coalición para los medios de comunicación la Life Freedom Coalition entre otras además el representante Imon Gilmore para los derechos humanos ha mencionado este tema como parte de los intercambios con los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo algunos ejemplos que nos pueden servir este año se ha reunido con el responsable de derechos humanos en Guatemala en mayo y tendrá una reunión con el representante de Honduras también este año y se hablarán de estos temas de libertad de prensa y protección de periodistas los periodistas están en la primera línea de la libertad de expresión por ello es fundamental garantizar la protección de los periodistas hay que garantizarlo a través de las instituciones y de la sociedad la diplomacia es fundamental dentro de nuestros esfuerzos de protección por ejemplo el premio para periodistas que dio la delegación europea durante la semana de derechos humanos en mayo apoyamos también el programa para los medios de comunicación para la democracia este programa tiene unas directrices para la protección de periodistas su delegación ya lo ha recibido desde hace un par de años además también hemos financiado actividades específicas en Honduras y Nicaragua el trabajo que estamos haciendo en otros países incluye lo siguiente evidentemente nos preocupan los ataques y los asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas en México cuando hemos hablado con el gobierno hemos mencionado la necesidad de continuar las investigaciones para garantizar que se lleva ante la justicia a los que han realizado el crimen material pero también intelectual la ejemplo es el coloquio que se tuvo en Bruselas el 14 de julio entre la Unión Europea y México para los derechos humanos el mecanismo federal de México para la protección de los periodistas y derechos humanos es un ejemplo nosotros hemos estado apoyando a este mecanismo desde que se creó en 2012 tenemos que garantizar que se pone en marcha y que es eficaz nos gustaría y estamos dispuestos a analizar cómo podríamos seguir reforzando este mecanismo y la colaboración con las autoridades mexicanas entendemos que se está haciendo una reforma legislativa en la que este mecanismo incluirá componentes para los diferentes estados las ONGs han estado mencionando este tema como un punto que les preocupa durante el seminario de la sociedad civil en México que se celebró el 12 de julio en Bruselas después del coloquio de la UE y México se mencionó este tema este mecanismo de defensa en México tiene que estar garantizado por la imparcialidad y la neutralidad en El Salvador hemos visto que existe un problema relativo a las bandas de violencia ya hemos hablado con las autoridades y les hemos dicho que cualquier medida que garantice el volver a la seguridad tiene que seguir las necesidades internacionales los estándares internacionales no puede en ningún caso ponerse en peligro la libertad de expresión y la libertad de prensa con el argumento de la seguridad los medios de comunicación tienen que estar libres de ataque y nos preocupa que estén aumentando tenemos que garantizar que la fundación que los cimientos de una democracia están basados en la libertad de expresión por eso tenemos un proyecto sobre el terreno en este país en el caso de Guatemala como ha dicho nuestro representante en el 29 de julio se arrestó a José Zamora y esto nos preocupa evidentemente hemos contactado con las autoridades guatemaltecas para garantizar que hay una diligencia debida en el proceso judicial la libertad de prensa y de expresión están reflejadas en la constitución de este país no obstante preocupa que los periodistas y los medios de comunicación que han criticado violaciones de derechos humanos y casos de corrupción sean objeto de violaciones de estos mismos derechos y son atacados por precisamente las personas a las que denuncian me gustaría terminar por recalcar que la Unión Europea tiene un programa de democracia y derechos humanos específicamente para este tema hemos dedicado 1.360 millones de euros para este tema para la protección de la libertad de expresión de los derechos humanos y de la libertad de prensa además tenemos becas de urgencia para los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuando tienen una situación peligrosa para los periodistas de entre otros países México y América Central en 2021 apoyamos 550 periodistas que estaban siendo amenazados por el objeto de su trabajo encomiamos la tarea de los periodistas que arriesgan sus vidas para defender la libertad y hablar de temas antidemocráticos como la corrupción y la violación de los derechos humanos vamos a seguir trabajando para identificar las tendencias peligrosas en la región incluyendo a través del diálogo con las autoridades implicadas y llevaremos a cabo un trabajo de cabildeo más específico vamos a pasar ahora al espacio de preguntas y respuestas sé que hay gente también online que estará escribiendo algunas preguntas entonces estaré pendiente de eso pero por favor si pueden levantar la mano y se pueden presentar simplemente con nombre y su organización o representando a quienes están aquí no sé si hay ya alguna pregunta en la sala por favor podemos recoger tres preguntas y podemos pasar a respuestas hola soy María Teresa Montaño soy periodista mexicana quiero hacer un comentario breve y luego hacer mi planteamiento bueno yo sufrí espionaje a finales de 2019 un despido en 2020 por investigar soy periodista de investigación en uno de los estados con mayor niveles de corrupción en México he fundado los medios primeros medios de transparencia en mi estado Estado de México fui secuestrada en 2021 también sufrí sufrí el ingreso de personas desconocidas en 2018 a mi casa y se robaron mi grabadora en esa ocasión y mis libretas de apuntes el secuestro en 2021 también los secuestradores me mantuvieron amagada y secuestrada alrededor de 5 horas se dirigieron a mi casa sustrajeron mis equipos de trabajo mis computadoras mi grabadora dos cámaras y también se robaron mi carro he sufrido campañas de desprestigio en 2017 un alto líder del PRI me amenazó con una demanda de 5 millones de pesos por un caso una investigación que hice en esa ocasión me apoyó mi periódico que era el Universal y detuvo o paró de seco la demanda porque yo tenía las pruebas sin embargo después vinieron las otras violencias que les comenté mis hijos soy madre autónoma no tienen derecho a becas se las niegan actualmente estoy incorporada al al mecanismo a un mecanismo de protección de la organización la TAULA per Mexic para para protección temporal a periodistas en riesgo dado que todos estos casos que les he dicho siguen impunes no he sido indemnizada por el medio que me corrió por hacer mi trabajo porque el gobierno del estado exigió mi cabeza porque yo preguntaba demasiado yo lo que quiero plantear planteo todo esto para ponerlo en la mesa y decirles y decirles hay que no sé cómo pero lo quiero dejar aquí y que y quiero que lo piensen que lo reflexionen que mecanismos o políticas se pueden implementar para reforzar los mecanismos que ya están que ya se tienen a nivel federal y en algunos estados en el estado en México que en los estados son inoperantes totalmente yo ayudé a construir una ley estatal de protección a periodistas como freelance y defensora también y activista de la libertad de expresión y en cuanto se integró en diciembre pasado llegaron periodistas que reciben muchísima publicidad del gobierno del estado pagados y no sirve para nada y la ley fue boicoteada y creo que lo mismo está pasando en otros estados de qué manera se pueden reforzar estos mecanismos y también decirles que hacen falta o mecanismos ampliar sus capacidades o crear nuevas políticas que atiendan todos estos tipos de violencias que les he narrado y que no las están atendiendo los mecanismos no las atienden no tienen las capacidades para ayudarnos a quienes estamos exigiendo justicia laboral apoyos psicológicos para nuestras familias cuando nos vemos forzados a salir porque en mi caso por ejemplo como en el de otros compañeros todos los casos están impunes y bueno yo lo quiero dejar aquí pero decir que faltan instituciones programas mecanismos que atendan esta gama de violencias institucionales violencias físicas digitales también sufrí campañas de desprestigio por parte de altos funcionarios en twitter porque yo estaba reportando en vivo alteraciones en un cómputo de votación en 2015 entonces los temas laborales las violencias incluso de acosos sexuales en las redacciones fuera de ella por altos funcionarios no hay manera de que estos mecanismos nos atiendan o faltan y disculpen que me haya alargado muchas gracias gracias hola yo soy Reina Ider Ramírez soy reportera también independiente en México si escucho y este nada más escuchando yo a mis colegas pues quiero pues avalar o confirmar lo que ellos están diciendo o sea hacer periodismo en México y en Centroamérica es algo muy difícil si uno es periodista crítico si investiga a veces no necesita uno investigar los grandes hechos de corrupción con a veces un mínimo una mínima investigación una nota es suficiente para que empiecen los acosos cotidianos yo quisiera hablar específicamente sobre las provincias de México porque México es un país muy grande entonces los esfuerzos se concentran generalmente en el centro del país y el resto de México los periodistas pues prácticamente estamos en el pues en el desvalidos y hay regiones donde uno no ha tenido que callar hay gente que ha dejado el periodismo justo porque ya no pues no se puede seguir y yo viendo que podrían pensando dando vueltas que podría aportar el parlamento o la unión europea Carlos hablaba de que desde el privilegio él ha sido apoyado para conseguir apoyo para abogados entonces la impunidad en México es algo muy grande más del 90% de los casos de asesinatos no se resuelven justo porque la autoridad este o está coludida o no tiene los suficientes equipos o qué sé yo para pues para investigar no sólo de los periodistas de todos los la mayor de los casos que llegan a a judicializarse realmente quedan en la impunidad entonces ¿qué pueden aportar? pues a lo mejor algo para que muchos periodistas tengamos apoyo en nuestros procesos judiciales los que tienen abogados aportar a la democracia también porque si vamos para atrás como parece que está en América Latina cada vez va a ser más difícil hay mucha gente que está dejando el periodismo que hemos tenido que salir desplazados y es algo cotidiano que va minando o sea los funcionarios corruptos los políticos por lo que veo en América Latina y en México particularmente en mi región los políticos se coluden entre ellos sean de derecha de izquierda de lo que sea se coluden entre ellos llegan a acuerdos y al final sale perdiendo la sociedad y los periodistas porque quedamos en medio entre estos dos entre estos dos fuegos y al final pues quedan nos cuesta la vida nos cuesta la salud los periodistas los políticos quiero decir son muy tratan de todos los días es un acoso constante con los periodistas críticos porque hay de todo tipo de periodistas pero con los periodistas críticos que buscan la verdad que tratan de hacer su trabajo con ética realmente padecemos precariedad laboral nadie nos quiere dar trabajo o sea nos acosan diario nos mandan golpear o sea nos encarcelan unos tres días te mandan a la policía te multan o sea te infraccionan multas de tránsito aunque estés bien estacionada o sea es un acoso constante que se vive en las provincias de México los periodistas críticos entonces y al final te hacen que te desplaces si no te llegan a comprar económicamente pues entonces ¿qué se puede hacer ahí? cuando ya de plano nos desplazan hacen que salgamos de nuestras comunidades hacen que 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 nos ataquen con armas o cosas así y pues o que lleguemos a estos lugares yo también soy ahorita beneficiaria del programa de la tabla Permésic en Barcelona y pero pues son unos meses de respiro que de verdad se agradecen muchísimo porque porque en México la situación es muy difícil para los críticos ahora el presidente actual trae sus campañas de de desprestigio contra cualquier periodista crítico entonces ya es verdad que no está como Peña Nieto o como Calderón que Calderón fue realmente terrible pero pero sí hay censura hay censura y hay este estigmatización y a los pocos que quedan de por sí pocos se atreven a a lanzarse como independientes a ir contra corriente pues ahora que él diga que 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 nos estigmatice como defensores de la red de hecho defensores de la etcétera ¿no? no sé gracias por lo que mandaron a al presidente aunque creo que hizo mucha pues no lo recibió muy bien la crítica que recibió o el o el llamado de atención pero gracias por eso muchas gracias adelante muchas gracias bueno hemos oído una serie de programas de ayuda por parte de la unión europea los países europeos organizaciones europeas cosa que aplaudo y me gusta mucho sin embargo no hemos oído si hay programas similares o ayudas similares en la región la región ayuda a los periodistas de la región hay alguna institución que se ocupa cuál es el papel de la corte intraamericana para la protección de los derechos humanos en este papel cuál es el interés de los gobiernos democráticos en la defensa de de los periodistas en la región tenemos alguna información muchas gracias yo creo que podemos responder a estas preguntas y a ver si van surgiendo otras mientras tanto la primera quizás hacía referencia a los mecanismos existentes cómo los podemos reforzar y yo querría construir sobre eso recientemente tuvo lugar en el parlamento europeo el debate sobre las directrices de protección de personas defensoras y una de las recomendaciones que se hizo es la unión europea debería poder llegar a las comunidades no simplemente a aquellas personas defensoras o periodistas más famosos sino realmente a las redes que están más presentes en el territorio porque su trabajo queda invisibilizado entonces quizás Ducho o si no también ustedes si también quieren participar y dar su punto de vista y también que perdón no ha dicho nos ha presentado a Leopoldo pues también si los compañeros Carlos también hace referencia a la no sé si entendí bien la pregunta los programas que yo hice referencia son sin duda aplicables en la región ahora no sé si la Junta Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de Estados Americanos tiene un programa parecido esto no no sabría decirle pero de nuestro lado todo lo que es protect defenders todos los fondos que van a sociedad civil para tanto protección de personas individuales en caso de emergencia como también de programa general de apoyo para apoyar la la prensa sobre todo también virtual que en muchos países se ha vuelto el único canal de la única posibilidad de trabajar estos son son para la región y todo lo que viene de lo que era antes la facilidad para de la European Initiative for Democracy and Human Rights y luego como este se retoma también en el NDICI en el National Development International Cooperation Instrument estos son absolutamente aplicables para la región y de hecho en muchos países estábamos más o menos cuantificando en algunos casos son hasta el 10% de los fondos de cooperación que puede parecer un porcentaje pequeño pero que en realidad son programas que son mucho menos cost intensive de otros programas de cooperación con lo cual son cifras considerables de lo que de lo que va muchas organizaciones pequeñas y organización ahora el tema de llegar a las comunidades es algo que viene señalado también por nuestras delegaciones y esto sin duda refleja también nuestra capacidad o falta de capacidad de llegar a zona del país más rural y más alejada con lo cual muchas veces sin duda nos quedamos un poco con si puedo así decirlo con la élite de civil society de la capital que es un problema que efectivamente ha sido señalado a las delegaciones gracias gracias diputado no yo no yo no 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 alegría a Europa que tiene que hacer o que no hacer sí sería deseable digamos que la Unión Europea a veces hablara más en defensa y no pido más en defensa de los principios establecidos en su carta fundacional que en defensa de sus intereses económicos en defensa de esas libertades y esos derechos civiles y humanos que en su carta les obligan además a defenderlos en el mundo entero eso por supuesto sería deseable con respecto a las organizaciones interamericanas ahora mismo estará por empezar una nueva audiencia en la Comisión Interamericana sobre el régimen de excepción particularmente en El Salvador hay entre 70 y 80 personas hasta donde sabemos porque no hay información ni acceso a centros penales que han muerto bajo custodia del Estado solo entre los detenidos de los últimos seis meses muchos de ellos con visibles signos de tortura otros enterrados en fosas comunes sin siquiera avisar a sus familiares ahora mismo hay una audiencia ante la Comisión Interamericana la Comisión ha sostenido varias audiencias para hablar de la situación en El Salvador en particular y en Centroamérica en general la relatoría es otra cosa la relatoría ha estado ha preferido el silencio por razones que ellos conocerán más la relatoría para la libertad de expresión de la OEA y creo que está abordando la situación como si viviéramos en un periodo normal y no en un periodo extraordinario donde hay donde las libertades de expresión y de prensa están hoy en el peligro que intenté describir hay ya cientos de periodistas exiliados docenas de periodistas presos y el ataque abierto de los regímenes centroamericanos y cada vez más ya tocando también a nuestra democracia más antigua y más sólida que es la de Costa Rica también con un discurso contra el periodismo y ante eso la reacción de la relatoría ha sido yo creo poco dinámica nos gustaría ver una relatoría bastante más convencida de su misión de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa me quedo ahí gracias diputado muchas gracias carlos si adelante mi nombre es inder bugarín soy corresponsal de universal me gustaría conocer la opinión de los orodiputados que balance hacen ustedes desde su resolución sobre méxico exterrando la preocupación sobre el tema de la protección a los periodistas y la libertad de prensa en méxico cómo han visto la política de méxico a partir de esta resolución y también usted tiene la opinión del representante del servicio exterior cómo ve la evolución de méxico en la materia a partir de esta resolución del parlamento muchas gracias telma si te puedes acercar un micrófono buenas tardes mi nombre es telma brenes de nicaragua y tenía bueno dos preguntas una sobre se trata sobre el apoyo al periodismo el periodismo en centroamérica ha tenido que exiliarse en muchos casos principalmente en mi país en nicaragua y los periodistas trabajan y tratan de informar desde otros países para nicaragua y esto no es algo temporal ya llevamos tres cuatro años en nicaragua ahora vienen los colegas bueno los salvadoreños probablemente se va a tener que mover hacia hacia esa misma manera de trabajar de hacer periodismo desde afuera entonces no sé si el servicio por ejemplo exteriores o el parlamento ha pensado en esos mecanismos de financiamiento ya cuando el periodismo no puede trabajar dentro de su país pero tiene que trabajar permanentemente desde afuera para poder dar voces a lo que está pasando en estos regímenes autoritarios eso es uno y la segunda es sobre los procesos estamos apoyando a defensores de derechos humanos a periodistas pero también cómo apoyar el proceso de documentación de estas violaciones a los derechos humanos porque esos procesos de documentación lo que para mí apoyan es la democracia al futuro la democracia que probablemente vamos a poder establecer y esperamos que podamos establecer en unos 10 en unos 15 en unos 20 años esas son mis dos preguntas gracias muchas gracias Telma como tenemos tres preguntas dirigidas a las eurodiputadas y al servicio exterior si quieren podemos pasar a responderlas entonces no sé si Tili o Alicia quieren en cuanto a la última pregunta creo que es un muy buen comentario no tiene que ver solamente con apoyar y dar protección a los periodistas sino realmente permitir que puedan trabajar en el exterior estaba mirando rápidamente hay una propuesta de la Comisión Europea y de la ley Europea de Libertad de Expresión y hay dinero también en ese contexto esto se va a conversar ahora es una propuesta de la Comisión por el momento pero en este momento hay también dinero que da respaldo quizás no sea lo suficiente pero que apoya concretamente tengo que mirarlo en detalle pero creo que su comentario es muy importante y muy interesante debo decir también en general que agradezco su enfoque holístico de todo el malestar que los periodistas han estado sufriendo estamos hablando de apoyo concreto apoyo psicológico apoyo para hacer su trabajo apoyo a la familia a los familiares apoyo legal también en el país eso es otra cosa que se mencionó para poder reaccionar y su segunda pregunta tiene que ver con los periodistas y el futuro cómo lo implementaremos todavía estaba escuchando la traducción y no entendí muy bien cuál fue la pregunta precisa pero es importante tener una mirada hacia el futuro y cómo podemos dar apoyo a los periodistas y cómo tener medidas concretas creo que hay partes interesantes que han sido mencionadas pero le voy a dar la palabra a los demás mi experiencia anterior pasado los últimos tres años en Venezuela a veces el problema en algunos países ciertamente la autoexiliación o el autoexilio puede ser un hecho pero en otros el tema de self-censorship el tema de autocallarse es un problema que vemos como mayor y a eso me refería cuando se mencionaba los programas de apoyar plataformas online espacios virtuales de trabajo periodistas que permite a pesar de todo quedarse en el país porque vemos siempre como un riesgo el tema de operar de otros países eso va acompañado con un distanciamiento de las comunidades de la sociedad civil en el país donde la dinámica sigue uno corre riesgo de quedarse un poco aislado y entonces siempre es preferible tratar de apoyar a los periodistas que se queden haciendo el trabajo ahí entonces ahí el tema de apoyo a programas virtuales esto si lo hacíamos en países tan complejos como Venezuela y lo hacemos también en América Central quiero mencionar una iniciativa que ha sido aprobada recientemente por parte en apoyo alianza para la democracia y el desarrollo ADD promovida por los países Costa Rica República Dominicana y Panamá y ahí un primer proyecto que queremos hacer de apoyo a esta iniciativa justamente es para el tema de libertad de expresión y a mí como recién llegado me sorprendió bastante que también tuviéramos que empezar este trabajo con Costa Rica un poco para dar un rol protagonista un rol de leadership de estos tres países en defender todavía los procesos democráticos en América Central pero también por problemas que empiezan a detectarse en estos países Sí, sobre la reflexión que has hecho yo la verdad es que he estado siguiendo desde mi inicio como eurodiputada muy de cerca al tema de Nicaragua es verdad que la situación desde 2018 hasta ahora pues ha ido muy a peor y el hecho de hacer periodismo desde fuera pues debe ser muy complicado porque al final por proteger a la gente que a lo mejor te está ayudando desde dentro tienes que ir con mucho cuidado con qué información dar o no dar entonces creo que es un trabajo muy difícil ya no solo por el hecho de cómo obtener la información sino que una vez que la obtienes también tienes que proteger a la persona que te la ha dado para que su vida no corra peligro o no se tenga que ver la misma situación por tanto yo creo que es fundamental Atilia ahora hablaba de esta de esta europea Miriam Frito-Marc que creo que es interesante a ver que sale de todo esto y sobre el tema de apoyar el proceso de documentación para restablecer la democracia yo creo que es fundamental al final un periodista bien documentado dará una muy buena información entonces creo que el hecho de que la documentación no sea robada no sea sustraída y pueda ser utilizada para informar de una manera mejor creo que es un tema muy fundamental ya no solo para proteger al periodismo sino también para proteger la democracia entonces sí que es verdad que igual pues son temas que deberíamos tener en cuenta y tomar nota para cuando llegue esta acción por parte de la comisión al parlamento y podamos dar nuestras opiniones pues poder dar esa visión que siempre va bien que nos dé la gente que la está sufriendo y que la está viviendo Muchas gracias habría espacio para una última ronda de preguntas adelante Sí soy Marco Appel soy periodista mexicano trabajo para el portal Underground periodismo internacional a ver una de las quejas comunes de los periodistas mexicanos que han estado aquí es pues el el discurso del presidente mexicano contra los periodistas críticos la pregunta es para para el el representante del servicio exterior ustedes comparten esa ese diagnóstico o esa queja esa preocupación se lo han transmitido en sus diálogos a los representantes del gobierno mexicano y ojalá y le puedan contestar al la pregunta de mi colega que se quedó pendiente sobre también las eurodiputas que piensan de la de esta política del gobierno federal contra los periodistas gracias estos temas han sido tocados en el diálogo que mencioné en el en julio en el y un mexico human rights dialogue y siempre son tengo que decir por lo que entiendo de los colegas yo me he incorporado hace poco pero la parte de diálogo sobre derechos humanos es digamos una de de los componentes en donde se puede ver el vaso la mitad llena del vaso es un es uno de los componentes en donde la la partnership funciona mejor y entonces se pueden pasar estos mensajes no al contrario de otros países en donde estos puentes de diálogo se han se han quebrado entonces si es algo que hacemos ya estamos empezando a preparar diálogo intermedio que es la reunión con sociedad civil lo que se llama el trial la reunión con autoridad y con sociedad civil para preparar el próximo diálogo en marzo y entonces se cree que también esta puede ser una posibilidad para volver a poner estos temas sobre la mesa gracias sí a ver sobre la resolución que mencionabas justo lo estaba hablando ahora con Tilly no sí que es verdad que yo pertenezco también a la delegación de relaciones entre Europa y América Latina que es pero sí que estoy muy centrada con los temas de América Central Tilly es la presidenta de la comisión yo represento a mi grupo político ahí y la verdad es que no sabría decirle cómo habrá sentado o cómo habrá sido la respuesta del presidente mexicano a la resolución que salió de este parlamento porque siendo honesta no he seguido de cerca tampoco la prensa mexicana de ver cómo han visto ellos esta resolución y ver la reacción y el impacto que ha tenido en el país por tanto responder sin tener conocimiento tampoco me gustaría dar una una visión equivocada pero igual Leopoldo os puede ayudar muchas gracias realmente gracias Alicia si si puedo contestar sobre esto porque casualmente justo 15 días después o menos de 15 días después de haber pasado la resolución y haber este prácticamente desestimado la resolución el presidente AMLO mataron asesinaron a otro periodista se incrementó el número de periodistas asesinados lo que decía la resolución no era que los estaba matando el gobierno mexicano eso nunca lo dijo la resolución lo que decía la resolución y claramente es que había una impunidad sobre los asesinatos a los periodistas a la persecución a los periodistas la reacción del presidente López Obrador fue desestimar e insultarnos nos insultó a todos los diputados europeos incluso a mí a mí me llamó la calle de Washington cosa que como sé que es mentira pues no me importa yo no no le obedezco a Washington no piso a Washington en años allá él que sí tiene que entenderse con Washington y como le dije claramente a un periodista mexicano que me preguntó qué opina usted dice bueno lamentablemente cuando se pelea con un perro con rabia se pelea con el perro no con las pulgas del perro yo soy la pulga del parlamento que anda a pelear con el parlamento que casi casi unánimemente condenó al gobierno de López Obrador por la impunidad sobre este tema y que sigue desestimando lamentablemente no tiene ningún efecto las relaciones comerciales con el respeto a los derechos humanos que es otra cosa lamentablemente sí muchas gracias puedo responder ya bueno por eso le pedí que se podía presentar pues Leopolde es eurodiputado de esta cámara del grupo IPP y que de hecho junto con ustedes estará viajando próximamente a Honduras hay una última pregunta y me gustaría a Marco responder como construyendo con lo que ha dicho Ducho yo participé representando a la sociedad civil europea en el diálogo de alto nivel y la sociedad la parte mexicana realmente pidió al gobierno mexicano que hubiera meaningful dialogue que hubiera realmente un diálogo constructivo y que hubiera seguimiento a las peticiones entonces como decía se habló de principios del año que viene tendrá lugar el seguimiento al diálogo de alto nivel y las los compañeros desde México están ahí dando la batalla y vamos a seguir dando la batalla para ese nosotros hacia el lado europeo y los compañeros mexicanos hacia el lado mexicano para que se exija que el gobierno mexicano responda ante la sociedad civil de México voy a dar la última palabra a Iria creo y Alicia luego te tocará cerrar yo me llamo Iria trabajo en Protection International y quería comentar brevemente sobre el tema de los mecanismos ya que tenemos la audiencia europea y la visita que van a hacer próximamente nosotros como organizaciones trabajamos en el análisis y estudio comparativo y desarrollo de mecanismos de protección de sistemas nacionales y políticas públicas integrales que deben ser para la protección de personas defensoras y periodistas la primera política que se ha registrado fue hace 25 años en Colombia en medio de la guerra o sea que estas políticas se crean por la responsabilidad de los estados no de las ONGs ni de la cooperación de proteger los derechos humanos sino las libertades fundamentales y en este sentido pues quería pues pedirles también a las señoras eurodiputadas ya que van a realizar su viaje que insistan por favor entre los gobiernos que lo aceptan cualquier gobierno que se autodenomine democrático como en Guatemala donde lleva engavetada la política pública de protección desde 2017 después de un proceso con sociedad civil no avanzó la versión oficial es que no se sabe dónde está el borrador siquiera trabajamos con México hace falta mucha más inversión en esta temática hace falta análisis comparativo hace falta que las universidades la academia los ministerios hace falta la formación de los funcionarios hace falta mucha más inversión la emergencia las reubicaciones salvan vidas todos lo sabemos cuando hay que salir del país se sale pero la responsabilidad y la única manera sostenible de abordar la protección está en los estados y hay que construirla desde los estados creemos muchas gracias muchas gracias iria perdón alicia me ha pedido una última palabra lucía brevemente sí perdón muchas gracias porque me parece muy importante ya que han preguntado hacer y recalcar la importancia de no desaparecer a las mujeres periodistas en la prioridad del diálogo que tengan con el gobierno mexicano es decir hay una doble estigmatización no solo por ser periodistas críticas sino por ser mujeres en un país donde se asesina cada día a 10 mujeres me parece que el visibilizar lo que ocurre con las mujeres periodistas es fundamental hace 15 años cuando en CIMAC iniciamos la documentación de la violencia contra mujeres periodistas había un desdén de lo que pasaba hoy tenemos la documentación de lo que ocurre y de los impactos que eso tiene y simplemente hacer esta solicitud de que todas aquellas acciones que desde el parlamento salgan miren como prioridad también esta doble discriminación que vivimos las mujeres como un ejercicio proactivo hacia la igualdad por supuesto hacia la democracia y hacia un estado de derecho nada gracias muchísimas gracias Lucía pues con esa intervención Alicia sí bueno creo que que no es fácil cerrar todas esas cuestiones que se han ido comentando algunas situaciones bastante no sé intensas duras para bueno escucharlas no me imagino ya vivirlas entonces bueno me gustaría empezar primero agradeciendo que se haya realizado este evento y se haya puesto sobre la mesa esta temática creo que es que es muy importante no y de muchas relevancias sobre todo para la Unión Europea también porque en esta legislatura se ha insistido mucho en que América Latina es una región estratégica para para nosotros Josep Borrell el alto representante de la Unión no ha parado de repetir que tenemos que tomarnos mucho más en serio a América Latina y más después de la guerra que sabéis que tenemos de Putin contra Ucrania que ha hecho evidente un nuevo orden geopolítico mundial la Unión Europea necesita socios más fiables amigos con los que tenga también temas en común y en América Latina yo creo que puede encontrar sobre todo gente o sea actores fiables o sea de la sociedad civil algunos gobiernos que pueden también ser interesantes y demás y también el hecho de que tengamos vínculos en común yo creo que hay mucho que nos une precisamente porque queremos relanzar esa relación con América Latina nos tenemos que interesar pues por los problemas que puedan tener los distintos países para ofrecernos para ayudar en lo que necesiten no para decir lo que tienen que hacer sino para que ellos nos reclamen ayuda en un tema y nosotros podamos brindar esa ayuda en base pues quizás a nuestra experiencia o quizás en otros aspectos pero siempre brindando esa ayuda y no solo eso sino que también creo que tenemos que aprender que han estado haciendo estos países mejor que nosotros porque también existe el aprendizaje y creo que es que es mutuo y porque son muchas cosas y creo que no debemos caer nunca en esa superioridad moral de la que se acusa Europa en muchas ocasiones y muchas veces quizás de manera justificada entonces creo que tenemos que cambiar totalmente esa visión que tienen de nosotros y en ese sentido el problema del que se ha hablado hoy aquí que es la situación de los periodistas y periodistas en riesgo tanto en México como en América Central creo que nos interesa y que se debe seguir debatiendo a nivel europeo si en América Latina hay muchos países que pueden ser socios muchos más fiables que en otras regiones del mundo es porque compartimos muchos valores y el arraigo democrático que hay es mucho mayor que en otros continentes o al menos esa voluntad de ese arraigo democrático y las amenazas la violencia o la represión a los periodistas creo que son un problema para estas democracias como hemos ido hemos ido comentando como habéis comentado antes un periodismo libre plural y riguroso creo que es imprescindible para la salud democrática de un país los ciudadanos tienen que tener derecho a esa información y a ellos crear su propio juicio en función de lo que se de lo que se informa ya no solo por su labor informativa sino también por su labor de control a las instituciones en sistemas políticos tan complicados a veces y el buen periodismo lo que hace al final es empoderar a la ciudadanía por lo que explicaba antes porque para que puedan tomar ellos mismos sus propias decisiones y el mal periodismo o un periodismo intervenido por intereses poco riguroso poco plural o incluso que difunden noticias que no son verídicas pues creo que lo que hace es debilitar a la ciudadanía y al final debilitar la democracia en Europa en los últimos años hemos podido comprobar como la erosión del periodismo puede perjudicar la salud democrática de un país la propaganda la propagación de esas fake news que llamamos aquí que es uno de los principales problemas en nuestras sociedades hoy en día porque amenaza la convivencia polarizando a la sociedad y es la arma que utiliza aquí en Europa y en otros estados del mundo la extrema derecha para conseguir el poder y todos deberíamos tener en cuenta esto para combatirles juntos al final porque es un problema las fake news que hay que combatir juntos y creo que estaremos todos y todas de acuerdo que no se deberían dar este tipo de situaciones y reforzando todo lo que podamos al buen periodismo porque las fake news lo que hacen es debilitar el periodismo en general y creo que debemos proteger el buen periodismo porque ese es el que nos ayuda a poder salvaguardar las democracias así que de alguna manera pues hoy los europeos podemos entenderlo un poco mejor quizás esa relación entre la situación del periodismo que nos habéis ido expresando hoy aquí y la situación de las democracias como antes comentabais que creo que el vínculo es fundamental claro que no es lo mismo las fake news que amenazas violentas a periodistas como habéis ido contando vosotros creo que vamos es indiscutible que no tiene que ver una cosa con la otra pero la amenaza final es muy similar en el sentido de que lo que amenaza es la democracia entonces parece que en cada uno de los países de los que se han ido hablando los riesgos a los que se enfrenta un periodista pueden parecer distintos por el tipo de amenaza que sufren ya que pueden venir de distintos actores dependiendo del país puede haber pandillas narcotraficantes oficiales corruptos y en algunos casos pues leyes aprobadas por gobiernos que están transitando a regímenes autoritarios entre otros muchos ejemplos que podamos escuchar entonces lo que tienen en común también todas estas amenazas es que el periodismo molesta de manera clara a los autoritarios yo que sigo como he dicho antes no me voy a acercarse los temas de Nicaragua y demás persona que molesta persona que ya no se le ve y también a aquellos hombres inclinados a dominar por la fuerza y sin escuchar críticas ya sea un gobernante convertido en dictador como pueda ser como un policía corrupto como un empresario en el cual pues no quiere que haya protestas sociales por un proyecto que está llevando a cabo o el jefe de un cartel pueden ser diversos los actores que puedan afectar al proyecto periodístico entonces al final siempre y Carlos lo decía muy bien creo es una minoría poderosa la que intenta silenciar a los periodistas porque la mayoría al final quiere una democracia sólida fuerte y en la cual poder tener toda esa información que requieren de una manera objetiva para poder crear sus propias perspectivas entonces creo que existe una mayoría democrática que sí que quiere un periodismo libre pero esas minorías son más poderosas a veces y son las que pues por desgracia no ayudan a que eso se pueda dar por tanto una cosa que también he visto desde que soy eurodiputada es que estas redes de pro derechos humanos y también de periodistas en este caso son fundamentales que os unáis que unáis voces que unáis fuerzas para hacernos llegar el mensaje en este caso y para que nos digáis de qué manera podemos ayudaros al final sois vosotros los que tenéis que marcarnos un poquito la agenda y decirnos está ocurriendo esto en nuestro país qué podéis hacer para ayudarnos y aquí yo creo que siempre nos vais a encontrar para poder debatir para poder discutir y para poder encontrar siempre en nosotros un apoyo que siempre estaremos encantados de brindar así que muchísimas gracias por esta jornada creo que ha sido muy interesante muy productiva y muy enriquecedora y espero que podamos seguir en contacto para también poder analizar las situaciones de los diferentes países que se han ido mencionando muchas gracias no se vayan porque ahora y como bien indica la agenda una recepción con unas bebidas para que podamos conversar también un poco más que podamos y también un poco más para que podamos verse Gracias por ver el video.